Si ven este próximo gráfico, verán el balance de la Reserva Federal y verán cómo el balance de la Reserva Federal se ha disparado en el periodo de 2020 a 2021 y ahora tiene que reducirse. Y mucha gente dice, bueno, ¿qué pasa? Pues se tiene que reducir el balance. ¿Qué impacto tiene eso? Piénsenlo ustedes por un momento. El aumento masivo del balance de un banco central, lo que significa es que el banco central retira del mercado bonos soberanos y activos ligados a hipotecas y con ello se amplía la liquidez en el mercado, con lo cual al hacer mucho más caro el bono soberano, hace también mucho más caro los activos de riesgo, bonos, cotizados, acciones, inmobiliario, etc. ¿Qué es lo que ocurre en ese entorno? Que cuando el banco central se pasa de frenada y se dispara la inflación, que es lo que ha ocurrido, y tiene que reducir el balance, los bonos soberanos empiezan a caer de precio, es decir, se pide más por comprarlos, más rentabilidad exigida. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que arrastra también, de la misma manera que al alza ha arrastrado las valoraciones de los activos, a la baja arrastra a los mercados y sobre todo ese proceso de disfrazar el riesgo soberano. Porque una cosa debemos tener en cuenta es que los estados reciban un cierto nivel de apoyo en cuanto a liquidez por parte del banco central cuando hay épocas de crisis o épocas de fuertes volatilidades. Y otra cosa muy diferente es lo que ha ocurrido en los últimos años, en lo que los bancos centrales no estaban comprando activos que estaban infravalorados, como ocurrió en el año 2012, 2013, antes del enchufe de liquidez de Mario Draghi, sino que lo que nos estamos encontrando es un problema muchísimo mayor porque se han comprado billones de euros y de dólares de activos cuyo precio ya está cayendo y que además se habían comprado a precios carísimos, es decir, con rentabilidad negativa.